Un transeúnte y una transeúnte quedaron atrapados en un agujero en el sector de Chile y Avenida Olmedo, centro de Guayaquil. Según los testigos, los huecos que hay en este punto ya han causado problemas a las personas que a diario transitan por la zona. Aquí los detalles. Momentos de angustia fue lo que pasó a esta transeúnte luego de que su pierna quedara atrapada en uno de los agujeros de las calles Chile y la Avenida Olmedo, centro de Guayaquil. Y ante este hecho, los moveros la ayudaron. Tardó varios minutos en ser liberada de esta apretada situación. Para algunos de los testigos del suceso, aseguran que no es la primera vez que divisan este tipo de calamidades. Yo tengo una semana trabajando aquí y es la cuarta persona que se va cayendo en ese hueco. La primera fue una niña, la segunda una de las mismas vendedoras. Dicen que ahí se encontraban algunos postres, los cuales habrían sido retirados. Es lo que agotan los habitantes de la zona. Habían cuatro postres y no sé quién vino, cortaron los cuatro postres y dejaron destapado esa vaina ahí. Y como medida de precaución decidieron por su propia cuenta llenar este hueco. Informó Julio César Sao.